en el vídeo anterior hablamos ya del primer cuadrante pero qué pasa si nosotros tenemos un ángulo que estaría ubicado ya no en el primer cuadrante sino en el segundo cuadrante por ejemplo teniendo acá nuestro plano cartesiano y suponiendo que lanzamos acá un ángulo en el segundo cuadrante tendríamos esta situación ese ángulo lo vamos a llamar alfa ok el ángulo del segundo cuadrante el valor del seno y del coseno cuál sería tú tienes que llevar eso al primer cuadrante por eso se le conoce reducción al primer cuadrante para sacar el seno y el coseno lo único que tienes que tener presente tú es que por cada cuadrante el seno coseno y tangente tiene un signo y de eso lo hablamos en los vídeos dedicados a cada uno de ellos de hecho esta parte del análisis del ángulo en los cuadrantes también lo profundice en geometría cuando hablé de ángulos notables llevados a grados y radianes allá está profundizadito y te invito a que le eches un vistazo a ese vídeo si quieres ir mucho más profundo a los conceptos ahora si ya los manejas bienvenido mira aquí tú tienes que construir el triángulo entonces rectángulo de este lado y mira que básicamente si el triángulo rectángulo es este el ángulo que tú necesitas es este que está dentro del triángulo a ese ángulo lo vamos a llamar beta entonces mira que básicamente el valor del seno donde está el valor del seno ya dijimos en varias ocasiones que sería básicamente la altura y de este lado tendríamos el coseno del ángulo ahora mira esto voy a colocar aquí el seno de beta ok y aquí el coseno de beta sí porque estamos enfocados en ese triangulito y para ese triángulo las distancias son positivas y si pensamos en distancias esto sería el coseno de beta que es el cateto adyacente este sería el seno de beta que es el cateto opuesto ignorando por ahora la hipotenusa que para más adelante vamos a decir que la hipotenusa vale 1 por ser un círculo unitario radio 1 ok ahora tú dices excelente pero qué pasa si este triángulo tú lo giras al primer cuadrante imagínate que haces el giro tienes este triángulo así y le haces el giro hacia el primer cuadrante me sigue la idea cómo quedaría el asunto el triángulo quedaría acá mira que básicamente si trata de hacer un dibujo bien a escala en el asunto el triángulo quedaría acá de este lado derecho y quién estaría aquí el mismo ángulo beta sí pero tienes que tener un poquito de cuidado acá en cuestión voy a dejarlo así resaltado para que aparezca bien tendríamos el ángulo alfa completo qué quiere decir eso tú dices pero si esta altura es el seno para el ángulo alfa porque el seno es la altura de ese triángulo el seno de alfa es igual al seno de beta sí entonces para nosotros el seno del ángulo alfa siendo alfa en el segundo cuadrante vamos a hacer ese énfasis acá siendo alfa mira cómo lo va a escribir mayor a 90 grados en radianes que es pi medios y menor a 180 grados que es pi eso quiere decir que está en el segundo cuadrante ya tú eres un crack con esta notación cierto esto es desigualdad del sistema de álgebra el ángulo es mayor de 90 grados y menor de 180 grados ahora teniendo eso en cuenta el seno del ángulo alfa mira que es esta altura es exactamente igual al seno del ángulo beta si tú le buscas esta altura acá sería este valor que tendríamos aquí en y que es esa misma altura y son positivos los dos es decir que son exactamente iguales por eso de hecho cuando hablamos del seno a profundidad habíamos dicho que el valor del seno en el segundo cuadrante era positivo pero qué pasa con el coseno mira que este lado tiene una distancia que es positiva distancia positiva no quiere decir distancia tienes un valor del lado derecho del eje horizontal que es positivo y de este lado tiene un valor del lado izquierdo del eje horizontal que es negativo el coseno en el segundo cuadrante hablamos que era negativo entre 90 grados 180 grados al coseno es negativo qué quiere decir eso mira el coseno de alfa el módulo el número si te va a dar lo mismo que el coseno de beta pero con signos opuestos mira que uno es positivo el otro es negativo entonces en otras palabras tú vas simplemente a encontrar un ángulo reduciéndolo el primer cuadrante y a ese ángulo tú le vas a sacar el seno y el coseno si ahora por estar en el segundo cuadrante el seno se mantiene igual y el coseno se le cambia el signo pero cuál sería ese ángulo atención aquí ese ángulo alfa le falta para dar media vuelta para llegar a dar media vuelta le falta este ángulo entonces en otras palabras es si el ángulo está en el segundo cuadrante cuánto le falta para dar la media vuelta si fuese 150 le falta 30 si fuese 120 le falta 60 si fuese en 105 140 le faltarían 40 y así vas me explico ahora para dejarlo con una manera digamos ya escrita escrita el ángulo beta es que al ángulo a 180 grados le restes el ángulo alfa ese ángulo beta que estamos buscando que es el triángulo en cuestión a 180 grados que es la media vuelta le restas alfa y te va a dar cuánto le falta aquí ese ángulo beta es el que se conecta con alfa en el primer cuadrante conclusión si a ti te llegan a decir seno de 120 grados cuánto le falta 120 grados para hacer 180 60 entonces seno de 120 grados es igual al seno de 60 me explico coseno de 120 grados va a ser lo mismo que el coseno de 60 pero con signo opuesto si tú calculas el coseno de 60 si esto fuese en 60 grados te da esta distancia te da ese valor pero por ser 120 grados está del otro lado le cambias el signo y de esa manera ya tienes cuánto vale el seno y el coseno de cualquier ángulo en el segundo cuadrante para el caso de la tangente es lo mismo sólo que la tangente en el segundo cuadrante es negativo lo vimos en el vídeo de la tangente que de hecho si para el segundo cuadrante el seno es positivo y el coseno el seno positivo el coseno es negativo más por menos es menos y la tangente sería negativa en ese caso y por si lo queremos añadir acá la tangente del ángulo alfa que alfa está en el segundo cuadrante va a ser igual el número la tangente del ángulo beta pero con signos opuestos entonces tú lo único que tienes que hacer cuál es el ángulo que está en el segundo cuadrante listo 150 grados cuánto le falta ahora para la media vuelta 30 grados ok 150 ahora está conectado con 30 grados de una si sacas el seno de 150 es lo mismo que el seno de 30 porque están conectados está reduciendo el primer cuadrante el seno en el segundo cuadrante positivo si le mantienes el signo coseno de 150 grados lo mismo que el coseno de 30 grados genial pero por estar en el segundo cuadrante le compongo su valor negativo porque está de la valla y lo mismo para la tangente queda claro vamos ahora con el tercer cuadrante